La guerra con su papá derivó en un enfrentamiento con la novia de este, Romina Pereiro, y con su hermana Rocío. Pero eso no es todo, porque el sábado Morena, terminó su relación con la persona que iba a lanzarla como cantante. Cristian Manzanelli de Onyx Entertainment Group estaba trabajando en su representación de cara al debut de Morena, pero algo pasó en el medio porque el hombre decidió dar un paso al costado. He tomado la decisión de rescindir el contrato artístico con Morena Real.Una de las razones es que no quiero quedar en medio de una situación familiar que no me corresponde, dijo en un video que difundió por su cuenta de Instagram. Claramente Morena no tomó a bien la decisión de Manzanelli a quien acusó de querer figurar. Algún productor artístico de calidad que no quiera figurar, preguntó ofuscada pero dispuesta a seguir adelante con su proyecto musical. ¡Suscríbete al canal!